Muy bien, esto es lo último que habíamos visto sobre el caso del metano y lo que habíamos comentado era que para poder trazar la estructura era necesario promover en la configuración electrónica un electrón del orbital 2S al orbital PZ eso se llama promoción electrónica eso nos generaba un electrón por orbital por lo tanto teníamos una estructura de Lewis de un electrón libre en cada caso y de esa manera podíamos conectar los cuatro hidrógenos yo creo que hasta ahí está claro recuerden por favor cualquier duda, pregunta que les surja alcen la voz, escríbanlo en el chat manifiestenlo, también estoy dispuesto a responder consultas por correo electrónico tratar de que sean en la semana, no el fin de semana ya porque la idea es que esto quede bien claro porque no es algo de lo que se van a desprender sino que esto lo van a seguir ocupando en el futuro sobre todo cuando vean química orgánica, química inorgánica, fisicoquímica se van a acordar de mí porque esto lo van a volver a ver por eso es necesario que quede claro ahora que no quede lugar a duda y también tiene que haber un esfuerzo de parte de ustedes en ir repasando clase a clase en tomar al menos un libro yo les dije cualquier libro de química general universitaria les sirve como el química de Chang química de Brown-Lemay química de Sundal o cualquier otro los mismos que están en la bibliografía adicionalmente quiero dar un dato que es una linkografía ustedes pueden buscar en internet Khan Academy perdón, Khan Academy es un sitio web que contiene una gran variedad de videos de corte universitarios son materias, disciplinas tratadas desde un muy buen enfoque universitario los videos están en castellano por lo tanto pueden entrar buscar por ejemplo uno de química de configuración electrónica o de hibridación y van a encontrar muchos por lo tanto les va a servir como refuerzo a veces cuando van viajando en un bubo en la micro en vez de ir escuchando un video de cualquier cosa ahí pueden aprovechar bien el tiempo y ir viendo un video educativo muy bien entonces habíamos quedado en este problema el caso del metano pero hay un problema todavía no está resuelta la geometría de la molécula para poder resolver la geometría va a ser necesario hacer algo más porque si ustedes dejan esta configuración electrónica así solita eso significa tendríamos que tendríamos que nuestro carbono a ver voy a dibujar ¿no es cierto? lo más cartesiano posible nuestro carbono tendría un eje X un eje Y y un eje Z y le sobraría un orbital PX PI y uno PZ un orbital PX un orbital PI y un orbital PZ y le sobraría en alguna parte adicional del espacio un orbital 2S o sea ahí tendríamos además un orbital de tipo 2S y por lo tanto si sobró un orbital 2S eso significa de que en alguna parte de ese círculo va a estar conectado el hidrógeno los otros hidrógenos van a estar conectados al orbital PX al orbital PI y al orbital PZ en otras palabras la molécula tendría ángulos de enlace de 90 grados y tenemos que preguntarnos si eso es concordante con lo experimental o no la molécula tiene o no tiene ángulos de enlace de 90 grados la respuesta es no la molécula es un tetraedro por lo tanto falta todavía una etapa tenemos nosotros ahí que nuestro carbono ha hecho 2S1 PX1 PI1 Z1 por lo tanto la etapa que falta ahora es la mezcla orbital llamada la hibridación propiamente tal vamos a ver entonces la mezcla orbital o la hibridación hibridar significa mezclar según la teoría de enlace de valencia la hibridación va a ser igual a la cantidad de enlaces más pares electrónicos que tenga un átomo entonces vamos a decir que la hibridación entre paréntesis de acá es igual a la cantidad de enlaces más pares electrónicos como en este caso tiene cuatro enlaces vamos a decir que en este caso particular la hibridación del carbono es igual a cuatro más cero porque no tiene ningún par electrónico sin compartir está ocupando todos los electrones así que tiene cuatro enlaces y nótese que en este caso cuando decimos enlace por ejemplo un enlace simple un enlace doble o un enlace triple eso cuenta como un enlace un enlace un enlace nada de considerar el doble como si fueran dos o el triple como si fueran tres por lo tanto tenemos un total de cuatro más cero eso significa que debemos mezclar cuatro orbitales por lo tanto ustedes ahí según sentido de lectura dicen tengo que mezclar cuatro entonces parto con el s uno dos tres cuatro hasta el pz tengo que mezclar los cuatro orbitales y como fruto de esa combinación vamos a obtener como resultado cuatro nuevos orbitales híbridos si mezclamos cuatro orbitales vamos a generar como resultado cuatro nuevos orbitales esto es como mezclar plasticina y van a tener el nombre de los orbitales que estamos mezclando los voy a dibujar bien ahí lo hemos anotado tenemos que si estamos mezclando un orbital s con tres orbitales p generamos como producto cuatro orbitales llamados sp3 y finalmente cabe señalar que tenemos que respetar la distribución electrónica inicial o sea un electrón en cada orbital por lo tanto generamos un electrón en cada nuevo orbital híbrido entonces hemos ahora alterado la geometría orbital de ese átomo no tece la hibridación es por átomo no por la molécula por cada átomo va a ocurrir el fenómeno de hibridación y vamos a decir lo siguiente permítanme desplazar esto un poquito ahora que surge una pregunta esto ya no se llama pxp y pz tiene otro nombre sp3 cada uno de ellos y por lo tanto no van a estar ni sobre el eje x ni sobre el eje y ni sobre el eje z ni tampoco como un orbital 2s de forma circular en alguna parte centrada sino que vamos a preguntarnos cómo se distribuyen en el espacio cómo se distribuyen en el espacio la respuesta a esto la entrega la teoría de la repulsión en la capa de valencia que dice que los electrones van a buscar la máxima separación o dicho de otra palabra dicho en otras palabras el mayor ángulo de separación ahora con qué fin era el mayor ángulo de separación para conseguir la menor energía de repulsión el mayor ángulo de separación para conseguir la menor energía de repulsión porque los electrones se repelen entre sí estos cuatro electrones no quieren estar juntos quieren estar lo más separados posibles y por lo tanto vamos a buscar el mayor ángulo de separación para ello siempre hay que pensar en tres dimensiones no basta con hacer un análisis bidimensional sino que deben hacer un análisis tridimensional de esa manera se minimiza la energía de repulsión vamos a concluir de que por geometría euclidiana o sea ahora echamos mano un poquitito de la geometría básica cuatro puntos en el espacio pueden estar sin duda alguna de muchas formas por ejemplo alguien podría decir una solución posible es que yo tenga que el metano es una cruz perfecta o sea los ángulos de enlace según esta visión serían de 90 grados pero cabe preguntarse ¿es el metano plano? ¿es la evidencia espectroscópica la que nos dice si esto es plano o no? bueno la evidencia espectroscópica nos dice que esto en realidad no es una cruz sino que en realidad tiene forma tetraédrica por lo tanto este no es real sino que lo real es lo que vamos a dibujar ahora la mayor separación o sea la mínima energía de repulsión se consigue única y exclusivamente cuando generamos una geometría de tipo tetraedro regular nuestro carbono por lo tanto va a tener la siguiente forma el enlace con forma de cuña ese que ustedes ven ennegrecido ese es un enlace que va hacia adelante mientras que el otro enlace que está en forma segmentada va hacia atrás y los otros dos que ustedes ven ahí que sería este y este esos están en el plano esta es una forma de dibujar las moléculas es una convención universal aceptada por todos y antes que se me olvide disculpen por favor ahí al margen necesito que dejen escrito hola o buenos días como quieran en el chat porque se está tomando un registro de asistencia y nada más que para cumplir con la disposición de la facultad y llevar un registro de las asistencias a clase disculpen la molestia pero requiero por favor que todos los participantes escriban hola o buenos días en el chat para yo poder dejar el registro de asistencia que están pidiendo de la facultad no se preocupe a nadie se les va a bajar la nota o algo así por no haber venido tranquilo yo parto siempre de la base que ustedes son personas adultas en la universidad ya no hay un apoderado eso bien lo saben nadie va a estar llamando al papá o a la mamá porque no vino a clase ustedes solitos saben su responsabilidad y saben que va a haber una prueba entonces estudien y ese es el principal desafío yo creo muchachos muchachas en cuanto a que cómo administrar el tiempo yo les sugiero sáquenle el jugo a su tiempo estar en una etapa de su vida en que pueden aprovechar al máximo el tiempo y créanme que esta inversión de tiempo va a tener sus frutos yo sé que ahora a veces uno quiere a esta edad divertirse o hacer otras cosas pero mi consejo sáquenle el jugo ahora a su tiempo estudien que les vaya bien y van a ver después el fruto de eso cuando ya estén en una etapa superior muy bien volviendo a nuestro tetraedro para terminar ahora la estructura que aquí tenemos vamos a conectar los respectivos hidrógenos o sea los dibujamos ahí en un tetraedro regular el ángulo de enlace ya no es 90 sino que es 109,5 en cualquier disposición o sea esto es regular de ahí el nombre regular que para cualquier lado que ustedes midan esto tiene 109,5 grados o sea hemos logrado una separación mayor que si esto tuviera forma de cruz y como pueden ver esta molécula es completamente simétrica es una molécula simétrica vamos a decir de que por lo tanto en términos generales cada enlace para ahora hablar acerca de los enlaces cada enlace carbono hidrógeno es un enlace de tipo sigma es un enlace covalente simple porque son solamente dos electrones los que están compartidos apolar ¿se acuerdan? yo les dije que cuando teníamos dos átomos iguales era apolar cuando teníamos dos átomos distintos era apolar una excepción a eso era el enlace carbono hidrógeno que siempre es apolar porque la diferencia de electronegatividad es muy pequeña es de 0,4 y finalmente cabe señalar que desde el punto de vista orbital esta unión fue una unión del tipo sp3 guión 1s fue una unión del tipo sp3 1s o sea estamos fusionando un orbital sp3 con un orbital 1s y eso es lo que da origen a este nombre sigma en otras palabras vamos a decir que todos los orbitales sigma son aquellos formados por la participación de al menos un híbrido cualquier enlace llamado sigma es un enlace que se forma cuando al menos un orbital híbrido está participando en la formación del enlace porque el otro el 1s no es híbrido yo no mezclé nada muy bien estos enlaces sigma se caracterizan por ser uniones fuertes es una unión fuerte es una unión de orbitales ya de tipo frontal bueno ¿por qué ocupo estos términos tan simples ya para aterrizar todo este asunto orbital porque lo que está ocurriendo en realidad ahí es una combinación lineal de orbitales en otras palabras es un solapamiento de orbitales se superpone un orbital con otro para dar origen a la molécula para dar origen al enlace todos los enlaces son fuertes son enlaces digámoslo así donde se maximiza el contacto orbital y les quiero mostrar lo siguiente yo les mandé una guía que tiene algunos problemas permítanme cambiar de pantalla bien acá estoy compartiendo pantalla estoy proyectando un software en caso que no se vea o se vea mal me avisan tengo proyectada la pantalla en este momento y en este software vamos a dibujar la molécula de CH4 el metano muy bien ahí está el CH4 el metano bueno aquí no tiene ninguna gracia en esta pantalla de dibujo pero vean lo que voy a hacer ahora lo vamos a copiar a la interfaz tridimensional de este programa y si ustedes se fijan voy a darlo vuelta ahí tenemos el metano y como pueden ver es una estructura de tipo tetraédrica ustedes dirán y como el software lo sabe bueno por algo es un programa químico que está hecho para dibujar este tipo de estructuras y vamos a marcar yo voy a marcar ahora tres átomos para que veamos el ángulo ya ahí marqué tres fíjense marqué uno dos y tres y yo lo que quería acá era ver el ángulo a ver por lo tanto me voy a poner por ejemplo ahí fíjense que se abre una ventanita chica que dice HCH que significa hidrógeno carbón hidrógeno ciento nueve coma cinco ese es el ángulo de enlace interesante un ángulo tetraédrico es de ciento nueve punto cinco así que recuerden ese valor porque es un valor que se les va a preguntar no es muy difícil de retener es ciento nueve coma cinco o sea es más que noventa y claramente por ejemplo si ustedes lo ven acá el de arriba con el de la derecha se ve que están en más de noventa grados ahora como nosotros dibujamos la molécula en en la proyección miren si vuelvo acá a la proyección la pizarra digital yo dibujé dos enlaces en el plano se acuerdan estos dos están en el plano entonces ahora yo me vengo al software y digo a ver voy a tratar de dejarlo más o menos así como como estaba ahí voy a desmarcar afuera un segundo ahí sí vamos a girar este asunto y así yo lo dibujé ahí dos enlaces en el plano un enlace para adelante que lo dibujamos con forma de cuña y un enlace para atrás con forma de línea segmentada bien esta es nuestra molécula de metano y también vamos a medir cuánto mide un enlace entonces yo marco acá y digo quiero medir ese átomo con ese átomo cuánto tiene y ahí dice 1.1 aproximadamente dice 1.113 angstrom ok volvamos entonces a nuestro apunte lo voy a escribir un enlace se mide en angstrom entonces vamos a colocar acá longitud de enlace un enlace químico se mide en angstrom y un angstrom se abrevia así con una A y un círculo arriba es igual a 10 elevado a menos 10 metros o lo que es lo mismo un angstrom es 10 elevado a menos 8 centímetros es lo mismo es una unidad de medida atómica y como pueden ver es una unidad muy pequeña los enlaces químicos por lo general ya la longitud de la C se mueve de 1 por lo general no siempre pero yo diría que un gran porcentaje de los enlaces químicos se mueven de 1 a 3 a angstrom a PP yo creo que si digo de 1 a 3 están prácticamente todos los enlaces incluso algunos con metales cubiertos ahí ya pero las longitudes más comunes están en el rango menor o sea de 1 a 2 están los más comunes con átomos no metálicos pero casi todo el resto de 1 a 3 así que ahí tienen un rango de cuánto mide un enlace químico de 1 a 3 angstrom o sea de 1 a 3 por 10 elevado a menos 10 metros muy bien volvamos a nuestro graficador y les quiero mostrar otra cosa ahora ustedes dirán y la molécula es realmente así como la vemos acá o sea los átomos como esferas conectados por enlaces de esta manera o por barritas conectados la verdad es que no la verdad es que esta es una representación que busca simplificar algo que en la práctica nunca vamos a poder ver en físico-química van a estudiar algo llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg que es una limitación cuántica en muchos aspectos tiene muchas implicaciones para poder ver una molécula o sea una molécula nunca la vamos a poder ver por la forma en que interactúa la luz con la superficie o sea nunca vamos a poder ver de manera descubierta así los átomos por átomos cuando ustedes ven esas noticias de que con un microscopio se pudo ver una molécula en realidad lo que uno ve es un mapa que describe la ubicación de los átomos en el espacio pero uno nunca va a ver un átomo así a vista descubierta tal como ustedes ven un objeto macroscópico por lo tanto yo voy a hacer clic acá arriba vean en este botoncito que está acá y voy a pedir que me muestre la distribución de esferas esta es la forma más aproximada más exacta de cómo es el metano démoslo vuelta cada esfera blanca es un hidrógeno la esfera café o gris en este caso ya yo veo gris acá en mi pantalla este es el átomo de carbono y fíjense que los hidrógenos están incrustados en el carbono eso es un enlace químico es un solapamiento es una unión del orbital sp3 del carbono con el orbital 1s del hidrógeno o sea es como que se pegan se fusionan se entierran los hidrógenos dentro del carbono voy a ir girando para que lo veamos desde arriba desde arriba veo un hidrógeno el carbono y los tres hidrógenos si lo vuelvo a girar nótese lo siguiente se ve igual ¿por qué? porque la molécula es simétrica girémoslo para el otro lado se ve igual porque el tetraedro es perfecto es un tetraedro regular simétrico muy bien entonces de esa manera podemos darnos cuenta de que en realidad la molécula tiene esta forma es una forma donde los átomos son esferas conectados entre sí por fusión de sus nubes electrónicas ya ustedes dirán pero profesor yo no veo ahí los orbitales lógico los orbitales no los vamos a ver es algo matemático ya no me puedo adelantar mucho aún pero los que pasen a la mención química en la parte de cuántica van a ver que en realidad los orbitales son funciones matemáticas para representar lo compleja que es la realidad o sea echamos mano de las matemáticas para poder entender cómo es un orbital y lo entendemos como si fuera una función matemática para efectos prácticos basta decir de que el orbital 1s del hidrógeno está fusionado con un orbital sp3 de carbono o sea carbono tiene cuatro orbitales sp3 híbridos que están fusionados con los hidrógenos muy bien volvamos a la punta ¿qué forma habiendo dicho esto ahora tenemos que preguntarnos una última cuestión y es ¿qué forma tiene un orbital híbrido sp3 ¿qué forma tiene un orbital híbrido? porque el px pipz ya lo sabemos no me detuve mucho ahí porque configuración electrónica ustedes ya saben se estudia hasta de colegio se nos preguntaron en la psu o sea yo lo mínimo que demando de ustedes es que tengan claro lo que vieron en la escuela que es configuración electrónica y un orbital px pipz tiene forma bilobular ¿ok? el orbital s como ustedes saben es una esfera voy a tratar de dibujar una esfera yo sé que no no es posible acá porque estamos de manera plana pero una esfera ¿no es cierto? uno ve algo así ya eso es una esfera mientras que el orbital p el orbital p también tiene volumen y la forma de este orbital es así ¿ok? también tiene volumen como un globo torcido como cuando ustedes ven esos esos payasos que andan haciendo globos para vender lo que hacen toman el globo y lo tuercen y generan una estructura parecida a un orbital p esta estructura se llama lemniscata de revoluciones pongámosle abajo bilobular porque es un nombre técnico que deriva de las matemáticas es una lemniscata es como un globo torcido ¿ok? son los orbitales p y si ustedes se fijan lo dibujé intencionalmente así cortado porque acá en el centro este orbital tiende a cero recuerden que un orbital que lo que es técnicamente es la probabilidad de encontrar un electrón dicha probabilidad se maximiza en la lemniscata pero tiende a cero en el eje no vamos a encontrar los electrones en el eje entonces tenemos que los orbitales s son esfera los p son bilobulares entonces un orbital sp3 va a tener 25% de carácter s porque tiene solamente un s pero tiene el triple de p por lo tanto va a tener y ahora quiero que ustedes me digan o escriban en el chat ahí bueno yo sé que una de las limitaciones para para estas clases que mucha gente y me lo han dicho no se atreven a veces a preguntar o no se atreven a hacer algún comentario verbal ya yo creo que no hay pregunta tonta los necios quedarse con las dudas así que les animo a que tengan la confianza de preguntar cualquier duda que les suba y díganme por favor o lo escriben ahí en el chat qué porcentaje de carácter p va a tener el orbital sp3 como hay un solo s es 25% de carácter s y muy bien muchas gracias y 75% de carácter p efectivamente ya 75% de carácter p aquí nos referimos con esto de carácter a varias cosas pero en términos generales nos referimos a la forma que va a tener el orbital sp3 o sea el orbital sp3 va a parecerse más a un orbital p que a un orbital s por lo tanto el sp3 tiene la siguiente forma es como un orbital p pero que por una parte se ensanchó o sea uno de los lóbulos se agrandó se volvió más redondo y más corto ok o sea vamos a decir que es más redondeado y corto que un p pero un poco no más ¿por qué? porque tiene 75% de carácter p 75% es más parecido a p que a s ok entonces esa es la verdadera forma del híbrido sp3 bueno cuando vayan a cualquiera de los textos y ya les voy a indicar algunas páginas de algunos guiados o bien esos videos de Khan Academy que son gratis ahí van a ver probablemente imágenes ya mucho mejores algunas generadas por software computacionales y van a ver esto mismo en tres dimensiones que se yo pero no es muy distinto a lo que yo estoy tratando de dibujar acá en el plano muy bien así entonces tenemos nuestro problema resuelto y ya les voy a enseñar un poquito más adelante en esta misma clase una regla neumotécnica para que puedan rápidamente determinar tanto la hibridación como la geometría de cualquier molécula y particularmente recuerden que la hibridación es átomo por átomo es un error decir voy a calcular la hibridación de la molécula no yo lo que puedo determinar es la geometría de la molécula pero la hibridación repito es átomo por átomo bien hacemos al siguiente problema pero antes de eso quiero ver me parece que a esto le pusimos un número o dice uno caso del metano perfecto pasemos al segundo dos caso del eteno ch2 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 ya no se estresen si no alcanzan de repente a copiar todo manualmente recuerden que queda un respaldo digital ahora de lo que estamos viendo más allá de eso lo que me importa es que me vayan siguiendo en la comprensión ok algo bueno que tenga todo este asunto tecnológico ahora es que al menos queda un registro y que ustedes pueden ir poniendo atención ch2 ch2 para poder trazar esto volvemos a nuestro viejo truco que dice a qué grupo pertenece el elemento el carbono pertenece al grupo 4 entonces tiene 4 electrones de valencia y ahora me parece que habían algunas moléculas ahí fíjense voy a proyectar la guía que les mandé al correo y que también debería estar subida a la plataforma así que no va a estar hoy día vean que acá en esta guía hay una parte un poquito teórica se explica qué es lo que es un enlace químico o valente o un enlace iónico y aquí hay varias formas de representar una molécula por ejemplo una forma con puntos como sería una estructura de luz completa pero la forma de líneas es la que más vamos a emplear nosotros a lo largo de toda la carrera así que váyanse familiarizando con las notaciones de líneas con una notación en otras palabras simplificada donde solo con líneas se representa todo y aquí está lo que les decía recién el metano como pueden ver tiene por una parte forma tetraédrica acá está el tetraedro ahí está el tetraedro con cuatro orbitales sp3 que los dibujaron de manera simplificada de esta forma es un sp3 ahora lo que vamos a ver es este de acá el sp2 y el sp aquí tienen entonces los diagramas en mucha mejor calidad que lo que yo estoy intentando hacer pero mi intención no es hacer un buen dibujo sino que entregar herramientas pedagógicas y de comprensión de la materia entonces pasemos para allá y tenemos que al resolver la estructura de Luis ustedes van a llegar a esto ya me imagino que hay algunos ahí que lo están tratando de hacer entonces yo lo voy a hacer ahí rápidamente también para que vean que esto no tiene nada del otro mundo es solamente conectar lo que más podamos conectar los hidrógenos y vamos a llegar a esto listo pero claramente la molécula no es así porque si ustedes la dibujan así la molécula está generando una tremenda repulsión entre esos enlaces porque hay ahí una separación de 90 grados y alguien puede decir pero profesor no puede acaso ser de 90 en algunos casos sí pero este no ya vamos a ver por qué lo otro que llama la atención es que aquí al medio se formó un enlace doble y tercero la molécula es simétrica tiene un plano de simetría muy bien vamos a decir que la hibridación del carbono ¿de cuál carbono profesor? de cualquiera porque es simétrico ya fijémonos en el primero ok la hibridación del carbono del carbono A insisto da lo mismo porque es simétrico los dos carbonos van a tener la misma hibridación la hibridación es igual a pregunta en base a lo que acabo de explicar ¿cuántos enlaces tiene el carbono? pueden escribirlo en el chat o decírmelo la pregunta es ¿cuántos enlaces tiene el carbono A? no los dos carbonos sino el carbono A ¿cuántos enlaces tiene él sobre sí? ya miren recuerden que yo les había comentado de que un enlace doble o triple o simple se considera como un enlace entonces en realidad tiene tres enlaces porque tiene un doble y dos simples ya y está bien equivocarse ahora y no es la prueba y se lo adelanto ese es un error de prueba así que cuando cuenten enlaces los dobles y los triples cuentan como un enlace ya gracias por participar entonces colocamos acá tres más le sobró al carbono algún par electrónico sin compartir ninguno por lo tanto la hibridación es tres sí pero qué significa tres ahí no termina el problema o sea si yo en la prueba les digo cuál es la hibridación del carbono y si ustedes solamente me contestan tres no esa no es la respuesta final este tres nos dice que para hibridar tengo que mezclar tres orbitales y ustedes van a decir ¿cuáles orbitales mezclo? bueno ustedes saben que los orbitales son el S es el primer orbital después hay tres orbitales P que son los PX PY PZ después vienen los orbitales D del D1 al D5 después vienen los F del F1 al F7 ese es el orden de los orbitales tal como está en cualquier configuración electrónica entonces si tengo que mezclar tres siempre parto de izquierda a derecha y tenemos uno dos y tres y se acabó o sea la hibridación final es un S con dos P eso se llama SP2 y aquí otro dato técnico pongan atención a lo que voy a decir si estoy mezclando tres orbitales si estoy mezclando tres orbitales obtengo como resultado tres orbitales permítanme correr esto un poquitito para la derecha porque voy a decir además otra cosa el carbono es 1S2 2S2 PX PY PZ y no tiene orbitales D en el nivel 2 recuerden configuración electrónica básica es lo único que se demanda que sepan no hay orbitales D así que ahí no hay que escribir nada más tres y cuatro bien lo primero que ocurre en el carbono para que pueda enlazarse con los cuatro electrones de valencia ¿dónde están los cuatro electrones de valencia? aquí en el nivel de valencia o sea donde los estoy marcando esos son los cuatro electrones de valencia por eso que el carbono es del grupo cuatro de la tabla periódica porque tiene cuatro electrones de valencia ¿ok? grupo cuatro les estoy recordando algunas cosas muy muy sencillas de configuración electrónica y ese 2 que ustedes ven ahí eso significa que es del periodo 2 de la fila 2 de la tabla periódica por lo tanto observen lo siguiente lo que primero ocurre es que si un electrón se puede promover debe ser promovido a ver ¿cómo es eso? en otras palabras si ustedes tienen un orbital vacío en el nivel de valencia separen los electrones que estén de apare o sea este electrón que está acá con spin menos un medio lo vamos a mover al orbital pz o sea vamos a hacer esto eso se llamaría promoción promoción electrónica promover significa mover cambiar de lugar un electrón de un orbital a otro ¿y por qué ocurre tan fácilmente este fenómeno? porque en el mismo nivel los orbitales tienen casi la misma energía así que no hay ningún gasto energético para que ese electrón se mueva al orbital pz profesor se silencio sí disculpen estaba tomando un poquitito de agua estoy un poquitito afectado de la garganta ya no es que haya sido accidental no se preocupen no dije nada solamente estaba escribiendo los orbitales entonces tenemos que queda un electrón en cada orbital pero a continuación dijimos tenemos que hibridar tres orbitales entonces aquí viene la segunda parte que es la parte de la mezcla ya discúlpenme que avanza hacia el lado yo sé que ustedes en sus cuadernos no tienen espacio para el lado pero pueden hacerlo para abajo nada más que por una cuestión de imagen yo lo estoy haciendo para el lado ahora viene la mezcla sp2 entonces voy a encerrarlo estamos mezclando un s con dos p ok y ahí cuidado errores de prueba si estoy mezclando tres orbitales obtengo como producto tres orbitales así que no se vayan equivocar si mezclo cinco orbitales por decir algo voy a obtener como producto cinco orbitales si mezclo dos orbitales obtengo como producto dos orbitales ya estoy mezclando tres entonces obtengo como producto tres orbitales híbridos sp2 pero no solamente eso sino que sobra un orbital pz sin compartir ese no lo mezclé con nada entonces tengo que escribirlo en la configuración electrónica final en la configuración electrónica final sobra un orbital pz y finalmente respeto la distribución electrónica inicial todos con un electrón y ahora aplicamos la teoría de la repulsión electrónica que dice que ¿cómo se distribuyen los orbitales híbridos? pero profesor hay un orbital pz también sí pero el nombre lo dice se llama pz él permanece sobre el eje z o sea su geometría ya la sabemos de antemano pero los híbridos no ¿cómo distribuimos tres puntos en el espacio por geometría euskridiana? bueno alguien podría decir no lo no lo escriban ya pero sería un error que alguien dijera bueno dibújelo así separado por ángulos de 30 grados no porque eso no maximiza la separación eso junta los enlaces la única geometría que permite la máxima separación es una geometría llamada trigonal plana que tiene ángulos de enlace de 120 grados por lo tanto si ahora dibujamos nuestra molécula quedaría de la siguiente forma todo en el plano de la pizarra los ángulos son de 120 grados para donde sea que los midan eso tiene 120 y por qué dibujé al tiro la molécula completa porque el otro carbono el carbono vecino el B tiene la misma hibridación que el carbono A o sea ambos carbonos son trigonal plano 120 grados y lo único que nos falta dibujar ahí son los hidrógenos y vamos a decir que voy a marcar acá un segundito por ejemplo esto de acá sería un enlace carbono-hidrógeno ese es un enlace de tipo sigma bueno eso lo brillábamos así covalente simple pregunta polar o apolar polar o apolar bueno yo les había dicho que este enlace siempre es apolar carbono-hidrógeno es covalente simple apolar insisto no tengan miedo de equivocarse ya es un enlace covalente simple apolar ¿qué más? es un enlace fuerte por cuanto es un enlace formado por la unión de un orbital sp2 con el orbital 1s del hidrógeno y aquí dicho sea de paso nota dos puntos el hidrógeno no hibrida porque el hidrógeno solamente tiene configuración 1s1 no tiene con quien mezclar el orbital s no hay orbitales p en el nivel 1 el hidrógeno no hibrida y ahora nos tenemos que detener en el enlace doble un ratito bueno ¿y qué pasó profesor con el enlace doble? el enlace doble vamos a decir que uno de ellos es sigma y el otro le llamamos pi siempre los simples son solamente de tipo sigma o sea carbono-hidrógeno es sigma sigma todo eso es sigma pero no hay un doble uno de ellos es pi ¿cómo es eso? bueno vamos a lo siguiente permítanme mover miren el orbital sp2 tiene 33,3% de carácter s y 66,6% aproximadamente esto es periódico obviamente en el 3 y en el 6 de carácter p por lo tanto tiene menos carácter p que el sp3 y por lo tanto si ahora yo lo tuviera que dibujar es un orbital más redondeado que el orbital sp3 ¿ok? esa sería la forma lo que ocurre entonces es que los carbonos se conectan entre sí de la siguiente manera voy a dibujar la molécula secante al plano de la pizarra o sea estoy dibujando este alqueno este compuesto con el lacedo lo estamos dibujando de una manera que corta el plano de la pizarra y la unión sp2 sp2 la estoy dibujando con una línea para no enredar el dibujo constante orbital entonces esto que tenemos acá es la unión sp2 sp2 llamado también unión sigma bueno y ¿qué es lo que está faltando acá que no está dibujado el orbital pz que sobró de NAM recuerden ahí arriba hay un orbital pz acá sin compartir y este orbital tiene que estar sobre el eje z el eje z en un plano cartesiano es vertical vertical al plano entonces voy a dibujar un orbital pz para el primer carbono un orbital pz para el segundo carbono y ahora estos dos se fusionan entre sí pero profesor están muy lejos recuerden ya vimos los átomos están encima incrustados unos con otros así que en realidad no están lejos están pegados esto es una representación que no es muy buena porque se ve como que está todo lejos pero no en la práctica los átomos están encima el uno del otro y por lo tanto los orbitales pz se fusionan entre sí ojo que esto no es un enlace triple se fusiona por arriba del plano se fusiona por abajo del plano pero es el mismo orbital o sea a esta unión de dos orbitales pz pegándose entre sí se le llama unión o enlace pi como pueden ver no es igual que la unión sigma en la unión sigma los orbitales híbridos se fusionan de manera frontal o sea en la unión sigma lo que ocurrió ahí abajo y ahora lo voy a dibujar pero de manera muy simplificada es que acá el orbital sp2 de un carbono se fusionó frontalmente con el orbital sp2 del otro carbono o sea es un solapamiento fuerte directo es un solapamiento cómodo por así decirlo de alta energía pero la unión pi es una unión de orbital sp2 que es de tipo lateral esa unión vamos a decir esa unión pi es una unión débil entonces es una unión ya unión pi más débil que un enlace sigma y ustedes dirán y para qué tanto detalle porque el día de mañana cuando estudien reactividad cuando quieran predecir cómo va a ocurrir una reacción una reacción química se van a dar cuenta particularmente cuando vean química orgánica que los enlaces pi son los primeros en participar en reacciones orgánicas porque son los enlaces débiles son ellos los que se van a romper para reaccionar y unirse a otra cosa así que este es un conocimiento práctico que sirve es así entonces el enlace covalente doble entonces vamos a decir que el enlace covalente doble recapitulando aquí me muevo un poquitito para abajo el enlace covalente doble carbono carbono tiene por una parte una unión puede colocar ahí una unión sigma tiene una unión pi y es un enlace covalente doble apolar ¿por qué? porque estamos conectando dos átomos iguales estamos conectando dos átomos iguales ¿ok? bien pasemos entonces ahora a la junta permítanme compartirles pantalla global acá estamos viendo ahora el apunte que yo les mandé que probablemente pocos de ustedes lo han visto o leído yo les animo a que vayan estudiando clase a clase aquí nadie les va a estar diciendo estudiaron no estudiaron por favor la responsabilidad de ustedes no dejen que se les acumule la bola de nieve ya saben cómo es esto no son nuevos ya pasó el primer semestre sigue a ponerse las pilas vean que acá la unión fíjense de color rojo este es el mismo alqueno que estamos viendo recién ya permítanme ir más para arriba bueno no está el nombre pero esta es una unión entre dos carbonos y en color rojo voy a ampliar esto solamente vean acá aquí abajo está pues ahí dice C2H4 en color rojo es la unión de los SP2 como es es una unión frontal es una unión directa es una unión cómoda fuerte se pega un orbital con el otro de manera fuerte y directa pero los orbitales pesetas que sobraron el peseta de acá arriba en azul ok el peseta es todo esto el lóbulo de arriba y el de abajo es como que la mitad está arriba y la mitad está abajo con el otro peseta ¿qué ocurre? se pegan pero lateralmente por arriba y por abajo es como que el orbital pi o el enlace pi rodea una vez formado al enlace sigma el enlace sigma quedó oculto quedó adentro es un enlace protegido es un enlace fuerte pero el orbital pi quedó por fuera por lo tanto es débil está más expuesto a la ruptura química como se pegaron de lado es una unión que no es fuerte sino que es una unión más fácil de romper de esta manera entonces es la unión de tipo SP2 vamos ahora a nuestro famoso software y aquí dicho sea de paso este software se llama ChemOffice dicen que anda dando vuelta por ahí no es el único hay otros ya hay otros programas permítanme pasar al apunte se los voy a dejar escrito acá ya por si a alguien le gusta esto y de hecho van a tener que hacerlo ¿por qué? porque el día de mañana en sus informes nadie va a estar dibujando una molécula compleja con Paint sino que lo van a tener que hacer con un graficador molecular si no logran llegar a ese que yo estoy proyectando ahí hay otro que es 100% gratuito que se llama ChemSketch hay un freeware que es una versión gratuita con funciones reducidas lo pueden descargar y con eso pueden dibujar de buena manera cualquier moleta bueno pero volvamos a nuestro ChemOffice ahí les dije ese datito vamos a dibujar el eteno ya ahí está en cada vértice hay un carbono no dibujado lo paso ahora a tres dimensiones y ahí lo tenemos nótese que es completamente plano voy a girarlo un poco lo ven es plano no quedan los hidrógenos ni para arriba ni para abajo aquí lo estoy mostrando tal como lo dibujé recién en el apunte o sea secante al plano de la pizarra virtual estos hidrógenos aquí vienen para adelante del plano los otros hidrógenos van para atrás del plano y aquí al medio la unión doble yo invierto tiempo mostrando estas cosas porque creo que es necesario desde el punto de vista pedagógico es necesario para que quede claro que es un enlace doble como es la geometría de una molécula así que no es un entretenimiento sino que es parte de lo que deben comprender ustedes en sus mentes porque el día de mañana ustedes no van a estar ocupando el software a cada rato sino que ya van a tener que tener claro en sus propias mentes ahí en su imaginación van a tener que ser capaces de visualizar una molécula y responder preguntas así que esto no es porque sí ok bien lo que vamos a hacer voy a marcar tres átomos para ver el ángulo de enlace miren voy a marcar hidrógeno carbono hidrógeno hidrógeno carbono hidrógeno ahí dice HCH 120 grados lo ven en la parte de abajo dice HCH 120 y también donde dice length significa longitud 1.1 angstrom bueno es 1.100 angstrom es lo mismo 1.1 angstrom así que tenemos el ángulo 120 grados y la longitud hidrógeno carbono 1.1 angstrom interesante ahora veamos otro ángulo por si alguien no cree que esto es 120 ahí te marquemos hidrógeno carbono carbono me pongo arriba y dice ahí está alqueno 120 grados lo ven carbono carbono hidrógeno 120 grados es trigonal plano los ángulos son siempre de 120 grados y finalmente visualización en forma de esferas la más parecida a la realidad ahí está lo ven los carbonos están encima el uno del otro se compenetran o sea logrado una fusión completa uniendo ¿qué cosa? algo que aquí no vemos que es estar uniendo internamente el orbital sp2 con el sp2 y el orbital pz con el pz esa es la unión doble y si lo damos vuelta nótese aquí se ve plano lo vamos a girar ahí está se canta el plano de la pizarra lo volvemos a girar plano es simétrico bien y finalmente volvemos ahora acá a nuestro set de moléculas de prueba tercero vamos a ver el etino ¿qué sería CHCH? caso del etino CHCH bueno el mismo asunto bien probablemente algunos de ustedes ya lo trazó yo voy a proceder también a trazarlo ahora vamos a tener carbono con sus cuatro electrones de valencia carbono con cuatro electrones de valencia y ahora vendría el enlace ya enlace enlace y enlace y se nos acabó ¿qué más falta? los hidrógenos hidrógeno con su electrón hidrógeno con su electrón enlace enlace y se acabó no tenemos más forma por lo tanto vamos a ver que tenemos por una parte un enlace triple y otro enlace que son simples calculemos la hibridación del carbono ya se la están imaginando sería carbono 1S2 2S y aquí no es cierto PX PI PZ 2S2 PX PXP0 por lo tanto vamos a hacer promoción electrónica vamos a mover un electrón ya bueno como la estructura de Lewis no era tan complicada la voy a dejar ahí a un lado vámonos a la promoción tendríamos que esto termina como 2S1 PX1 PI1 y PZ1 y ahora la pregunta del millón ¿cuáles orbitales mezclamos? ahora viene la mezcla la hibridación propiamente tal enfoquemos esto y fíjense tenemos que el carbono A centrémonos en S ya porque el otro es igual pero el carbono A va a ser nuestro carbono de centro porque resulta que la hibridación es átomo por átomo no es de toda la molécula errores de prueba ustedes comienzan a contar los enlaces de todo eso está mal la hibridación es por átomo átomo por átomo y así uno después puede saber cuál es la forma de la molécula global pero la hibridación no es de toda la molécula la hibridación es átomo por átomo por lo tanto nuestro carbono A ¿cuántos enlaces tiene? pueden responderme en el chat o donde gusten por favor muchas gracias el carbono A tiene dos tiene un enlace triple y uno simple muy bien entonces tenemos que mezclar dos y por lo tanto ah bueno y para aquellos que todavía están pensando bueno ¿y por qué dos? porque es así la hibridación del carbono es igual a enlaces más pares electrónicos y en este caso sería igual a dos más cero porque no le sobró ningún par electrónico dos o sea tenemos que mezclar un S con un P vamos entonces acá sería un S con un P y me sobró un P y un P no importa sobraron no se mezclan si mezclamos dos orbitales obtenemos como resultado dos nuevos orbitales que les vamos a llamar SP y SP y sobra un P y sobra un P y ahora respetamos la distribución electrónica que era uno 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 y uno y se acabó y ahora no es cierto ustedes dicen y cómo los distribuyen el espacio cuáles los híbridos porque el P y el P Z están sobre el eje Y y sobre el eje Z bueno la respuesta es por geometría euclidiana esto se tiene que distribuir de manera lineal no hay otra forma porque una línea separa los electrones en 180 grados así que no invertimos mucho tiempo en explicar eso que es evidente la molécula quedaría tal como ya la habíamos dibujado solamente la voy a simplificar un poquito ahora tendríamos esto y ahí ángulo de enlace 180 grados por donde lo miden eso es 180 o sea la molécula no tiene el hidrógeno doblado para arriba o doblado para abajo está todo en línea separado por 180 grados y el enlace del medio se llama sigma y los enlaces de afuera se llaman pi a uno le vamos a llamar pi sub i y al otro le vamos a llamar pi sub z los enlaces carbono hidrógeno son sigma y sigma y tenemos que finalmente son todos de tipo covalente apolar un enlace triple covalente apolar y dos enlaces simples covalentes apolares hemos resuelto así entonces las tres geometrías básicas que nos van a seguir a lo largo de todos sus estudios de licenciatura porque siempre van a estar determinando o viendo formas de moléculas por lo tanto vamos ahora a nuestra super proyección ya y voy a escribir acá un enlace triple vamos a dibujar el etino pero con enlace triple porque tiene ahí un enlace triple entre carbono y carbono lo llevamos ahora a las tres dimensiones voy a abrir una pestaña nueva lo pegamos ahí está lo ven es 100% lineal y miren para donde ustedes lo den vuelta vean como todos los átomos quedaron perfectamente en línea la molécula parece un palito ok o un antipucho como lo quieran ver ya bueno la cosa es que el ángulo es 180 hidrógeno carbono hidrógeno 180 marquémoslo hidrógeno carbono hidrógeno ahí dice 180 grados longitud del enlace carbono carbono 1,2 angstrom le pongo para el otro lado longitud del enlace carbono hidrógeno 1,09 o sea el enlace carbono hidrógeno es más cortito lógico porque el hidrógeno es más pequeño así que ese enlace es más corto que el enlace carbono carbono ángulo 180 grados y finalmente proyección de esferas proyección de esferas vámonos aquí arriba space feeling ahí está ¿qué es eso? parece una concuna pero es la molécula con forma lineal hidrógeno carbono carbono hidrógeno y aquí si se ve claramente lo que yo le estaba diciendo los átomos se incrustan unos con otros esa es la forma en que se unen al menos así lo hemos entendido hasta el momento ya toda teoría está sujeta al cambio puede que a futuro entendamos mejor no lo sabemos pero hasta el momento esta forma de entender las moléculas ha funcionado bien y sabemos que los átomos se van incrustando porque los radios los radios atómicos individuales son mayores a el radio de enlace si ustedes se fijan ahora es como que los átomos se achicaron porque se están metiendo uno encima del otro se están pegando muy bien girémoslo un poco ahí está esto demuestra que son 100% colineales sigamos girando y ahí está nuestra famosa concuna y para donde lo movamos se ve igual porque es una línea tres moléculas tres geometrías diferentes muy bien volvamos ahora les quiero mostrar la guía también porque ahí yo les puse algunas cosas adicionales fíjense voy a mover esto para el lado más que raro un segundito ahí sí acá está lo que recién quería ilustrar en color rojo los orbitales sp el sp de un carbono se está pegando con el sp de otro carbono y ¿qué es lo que forma? una unión sigma que aquí no se ve porque quedó escondida adentro le sobró un orbital sp a un carbono que se une ¿con quién? con el hidrógeno que aquí no está dibujado pero aquí se va a unir un hidrógeno a este carbono o sea acá y para el otro lado se va a unir el otro hidrógeno y finalmente ¿cómo se unieron los orbitales p? aquí en color azul está el pz y en color verde el pi entonces tenemos que se pegan por la cara de arriba por la cara de abajo lo mismo acá por la cara de adelante por la cara de atrás y forman un orbital pi en color celeste la mitad está arriba la mitad está abajo y un orbital pi en verde aquí está una mitad la otra mitad se alcanza a ver un pedacito para atrás esa es entonces la geometría orbital y como pueden ver entonces esta unión es una unión más robusta es una unión triple tenemos que decir a continuación que volvemos a nuestra punta en resumen fíjense y esta tablita les va a servir mucho cuando tenemos un híbrido sp3 a ver un segundo el caso está muy grueso cuando tenemos un híbrido sp3 su geometría electrónica escribamos lo mejor geometría electrónica es tetraédrica y el ángulo de enlace es 109,5 por otra parte cuando tenemos un sp2 su geometría es trigonal plana y el ángulo de láser a 120 grados y finalmente cuando tenemos un híbrido sp su geometría es lineal y el ángulo es de 180 grados eso es lo que hemos estado diciendo hasta el momento ahora si ustedes lo entienden o espero que lo entiendan mayormente cuando estén repasando yo sé que esto es así a veces hay cosas que no quedan 100% diáfanas en nuestra mente cuando las vemos por primera vez por eso responsabilidad de ustedes repasar y estudiar tras la clase y tenemos que decir que desde el punto de vista de energía tenemos que un orbital o un enlace triple ya un enlace triple es más fuerte que un enlace doble y eso es más fuerte que un enlace simple pero pongamos aquí a B para que se entienda que es un enlace entre dos átomos cualquiera un enlace triple es más fuerte porque está amarrado tres veces por así decirlo que uno doble y que uno simple no se vayan a confundir porque alguien puede decir pero profesor usted no dijo que los pi eran enlaces más débiles yo estoy hablando aquí de la unión triple como un todo una unión triple es más fuerte que una unión doble y una unión doble es más fuerte que una unión simple ahora si dentro del mismo enlace ustedes comparan el sigma con el pi la unión sigma es más fuerte que la unión pi dentro de un mismo enlace a eso me refiero lo otro que hay que decir es que desde el punto de vista de la longitud una unión simple es más larga que una unión doble y lo estoy dibujando exprofeso así miren observen una unión simple es más larga que una unión doble y esa es más larga que una unión triple ¿cómo es eso? ocurre una contracción cuando hay un enlace triple la longitud del enlace se acorta cuando hay un enlace doble no es tan corta y cuando hay un enlace simple es más larga profesor ¿a qué se debe eso? eso se debe a que en este caso particular tenemos que la unión es entre híbridos sp3 que tiene más carácter p acá la unión es entre híbridos sp2 y acá la unión es entre híbrido sp este sería una unión sp3 una unión sp2 una unión sp en el sp3 teníamos 75% de carácter p y los orbitales p como eran bilobulares larguitos ¿no es cierto? el sp2 solamente tiene 66% de carácter p o sea tengo menos longitud p y en el sp 50% de carácter p o sea más corto todavía esa es la razón entonces tenemos una clasificación desde el punto de vista de la fuerza de la energía y una clasificación desde el punto de vista de la longitud ¿no? llegado a este punto como quedan unos pocos minutos para terminar la clase voy a dar un salto cualitativo hacia adelante explicándoles una regla que les va a permitir resolver cualquier problema y dicho sea de paso como esta es la última clase de la semana les adelanto que les voy a hacer llegar unos videos adicionales que ustedes van a ver como visualización personal para recuperar la clase que no tuvimos el otro día por los problemas de conectividad que tuve ¿ya? yo les dije esa clase se va a recuperar y se va a recuperar de esta manera les voy a mandar un material pedagógico una clase tal como esta adicional donde van a tener ahí los contenidos que siguen a continuación y de esa manera vamos a recuperar la clase y los contenidos perdidos el único compromiso de parte de ustedes es que traigan visto eso de aquí a la otra semana tienen varios días si en cualquier rato libre no se van a demorar más de una hora y media en ver ese video así que el compromiso es que de aquí a la otra semana lo traigan visto yo asumo que ustedes son personas adultas y responsables y que lo van a tener visto porque a partir de ahí vamos a seguir la otra clase por lo tanto si alguien no lo alcanza a ver o no lo quiere ver o cualquier cosa va a quedar un poco colgado porque yo voy a partir de donde ese video que les voy a mandar termina entonces ya para terminar vamos a dar un salto cualitativo hacia adelante les dije y les voy a colocar el siguiente problema miren problemas fíjense lo siguiente en la guía que yo les mandé para la casa ustedes tenían en el archivo pdf aquí cambié a pantalla estoy proyectando el pdf en este momento miren dice tras estructura para los siguientes compuestos figura 7 ya ustedes se van a la figura 7 me parece que estaba al final acá y de repente hay unas cosas mea raras aquí por ejemplo ustedes dicen ¿qué es lo que es esto? ¿no es cierto? dibujado de esta manera con estas líneas no se asusten esto no es otra cosa que moléculas dibujadas en forma de trazo e intersecciones tomemos uno de ellos por ejemplo tomemos este que se llama fenol y lo vamos a resolver ahora problema vamos a resolver número uno el fenol y les voy a explicar qué significa eso tenemos así 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 y no es cierto un OH ese OH se denomina grupo hidroxilo y la parte de abajo se denomina benzeno esto es lo que se llama una notación de líneas y en una notación de líneas los carbonos son siempre vértices y los hidrógenos que están unidos a carbono están omitidos pero profesor ¿y cómo voy a saber cuántos hidrógenos tiene entonces en la molécula porque se lo adelanto en la prueba yo les voy a dibujar moléculas así de esta manera muy simple los hidrógenos son los hidrógenos necesarios para completar la valencia entonces los hidrógenos omitidos se determinan se determinan por valencia recuerden la valencia del carbono es 4 con eso ustedes pueden calcular cuántos hidrógenos tiene el compuesto en general entonces hagamos un enfoque ahí lo dejamos a un ladito y nos vamos para acá observen lo siguiente tendríamos oxígeno y como el oxígeno es del grupo 6 yo siempre he sido opuesto a saberse miles de cosas de memoria creo que lo más importante es aplicar el conocimiento pero para efectos prácticos es bueno saberse las valencias de al menos los elementos del periodo 1 y del periodo 2 es lo mínimo el oxígeno es del grupo 6 por lo tanto va a tener esta forma y ahora vienen los carbonos entonces se lo adelanto en la prueba yo les podría dibujar esta estructura y pedirle que ustedes la desarrollen o al revés se les puede dar una estructura desarrollada y pedirles que ustedes la dibujen como líneas bien ¿qué más? tenemos enlaces dobles alternados y ahora no se vayan a equivocar como el carbono tiene valencia 4 ¿cuántos hidrógenos le tengo que poner al carbono 1 al carbono 2 al carbono 3 al carbono 4 al 5 y al 6? pregunta ¿cuántos hidrógenos le tengo que dibujar al carbono 1? ninguno muchas gracias efectivamente ninguno porque ya tiene la valencia completa excelente entonces ahora el carbono 2 ahí sí que va a ser necesario colocar 1 1 1 y 1 etc y se acabó esa era toda la molécula o sea como pueden ver este fenol que es un líquido es un compuesto orgánico formado por carbono era algo bastante simple era una sucesión de carbonos con hidrógenos y un grupo hidroxilo el OH se llama hidroxilo eso era todo la única dificultad si que esto fuera un problema de prueba era darse cuenta que por ejemplo el carbono 1 no tiene no tiene hidrógeno porque ya tiene la valencia completa profesor ¿cómo sabe que la valencia está completa? bueno ustedes cuenten los electrones de valencia ¿cuántos tiene ahí? cuatro o sea ya no hay que conectar nada y los otros si ustedes contaban previamente dibujar el hidrógeno contaban tres por lo tanto había que dibujar un enlace más con un hidrógeno etcétera ya y aquí para finalizar nuestro problema por hoy les voy a pedir que determinen para esta molécula fenol centremos ahí la imagen la hibridación del oxígeno entonces marcamos nuestro oxígeno y vamos a determinar su hibridación pero profesor no hemos visto oxígenos todavía bueno eso es lo que les voy a enseñar con esta regla ustedes pueden determinar lo que sea la hibridación es lo que vimos recién enlaces más pares electrónicos entonces la hibridación del oxígeno sería igual a ¿cuántos enlaces tiene? tiene dos ¿no es cierto? porque son dos enlaces simples más ¿más cuánto? dos perfecto y ahí están los errores de prueba porque algunos dicen tengo que sumar cuatro no solamente dos porque pares electrónicos dos eso da cuatro por lo tanto ustedes dicen la hibridación es sp3 ¿por qué? porque hay que mezclar cuatro orbitales sp3 concluimos de que este oxígeno tiene hibridación sp3 entonces yo ahora lo voy a dibujar de manera desarrollada porque a alguien le puede parecer raro que eso sea sp3 pero vean lo que pasa es muy simple el oxígeno tiene esta forma que yo voy a dibujar ahora desarrollada este sería la hibridación del oxígeno es un híbrido sp3 y tiene por una parte está unido a hidrógeno que lo puedo dibujar donde se me dé la gana lo voy a dibujar ahí por otra parte está unido al carbono 1 que lo vamos a abreviar como c1 para no dibujar toda la molécula y que se vea raro y que le sobró le sobraron dos pares electrónicos que están orientados uno hacia arriba y el otro para electrónico hacia atrás o sea esa línea que ustedes ven ahí en realidad no es una línea sino que es una línea imaginaria que nos sirve de referencia para saber dónde van los pares electrónicos uno quedó orientado para arriba del tetraedro el otro quedó orientado para atrás del tetraedro y concluimos que y aquí una conclusión importante la geometría electrónica considera enlaces y pares electrónicos permítanme mover esto para la derecha y por lo tanto la geometría electrónica es igual a tetraedrica ya lo dijimos el oxígeno tiene forma de un tetraedro electrónicamente hablando o sea considerando sus enlaces y sus pares electrónicos repito esa línea que quedó ahí o la línea segmentada no quiere decir que tiene un enlace hacia un par electrónico no sería absurdo decir eso es la orientación es una línea de referencia en este caso y finalmente vamos a decir que la geometría molecular solamente considera enlaces y ahí les pido un pequeño esfuerzo mental si ustedes de sus mentes borran los pares electrónicos porque los pares electrónicos ya les dije son del tamaño de una mosca al lado de un estadio de fútbol entonces si ustedes borran de sus mentes los pares electrónicos ¿qué figura geométrica se les forma? se les forma un ángulo por lo tanto la geometría molecular es angular ¿ok? y respecto al ángulo vamos a decir que cuando sobran pares electrónicos el ángulo se reduce ¿por qué ocurre eso? porque cuando sobran pares electrónicos estos pares electrónicos ejercen una repulsión hacia los enlaces y si hay una repulsión se achica el ángulo de enlace y en este caso particular el ángulo se reduce y el ángulo es igual a 104,5 grados pero profesor no nos había dicho que era 109,5 si cuando no sobran pares electrónicos pero cuando sobran repito hay una repulsión y este ángulo se achica un poco no tienen por qué saber de memoria pero aquí yo se los reporto es de 104,5 grados hemos resuelto entonces un problema y aquí hicimos una distinción con lo que quiero que se vayan geometría electrónica versus geometría molecular cuando en una prueba en un texto o en un libro cualquiera dicen geometría a secas y no hacen ninguna especificación se están refiriendo siempre a la geometría molecular ok esta es la más importante la geometría molecular porque es la geometría que va a tener el átomo y la orientación que van a tener los enlaces de ese átomo los pares electrónicos en la práctica no son visualizables muy bien con placer esta es la última diapositiva de hoy